El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios y Profesionales de Puerto Banús han constituido una mesa de trabajo que se reunirá con carácter periódico para abordar aspectos como el ornato y la promoción de la zona. Así lo ha anunciado el responsable del Distrito de Nueva Andalucía, Javier García, quien ha señalado que esta comisión de trabajo va a potenciar la relación entre el Ayuntamiento y los empresarios de Puerto Banús, con el objetivo de mejorar y solventar los problemas que preocupan a los comerciantes. Buenas tardes. Nos encontramos en la sede del Distrito de Nueva Andalucía y Puerto Banús. Porque hay que recordar que Nueva Andalucía tiene la joya no solo de este distrito, sino de todas las ciudades de Puerto Banús. Y en este caso creemos que esta reunión es muy importante porque en definitiva es el punto de arranque, el nacimiento de lo que sería una mesa de trabajo estable en los temas referentes a Puerto Banús y donde aquí los grandes protagonistas son los comerciantes, son los empresarios, a través de esta asociación de empresarios y profesionales de Puerto Banús. Y para ello contamos, bueno, en esta primera reunión, de esta mesa de trabajo que va a tener un carácter periódico, es muy importante ese detalle, que tendrán carácter periódico para intentar solventar, resolver y mejorar los problemas que les preocupan y acucian a los comerciantes y empresarios de Puerto Banús, pues en esta primera mesa de constitución contamos con la presencia de José Eduardo Díaz, que sabemos que es concejal de Industria, Vía Pública y Comercio, y otros ministerios como también Pymes, que lógicamente en Puerto Banús tiene mucha influencia y tiene muchas competencias, fundamentalmente a través de su personal y a través de sus delegaciones. Y por supuesto también hablar de Eloy Ortega, que en definitiva es una delegación estrella en Puerto Banús. El tema de la limpieza es fundamental. Ahora se va a empezar la temporada veraniega y lógicamente se hace un esfuerzo muy importante durante todo el año y esos esfuerzos se redoblan durante la temporada veraniega y en este caso también todos los periodos vacacionales. Y decir que finalmente, para no abarcar demasiado mi intervención y dejarles que hablen también ellos, decir que consideramos que es muy importante, porque debe ser abrir unos canales de comunicación donde realmente los comerciantes y empresarios se sientan representados, apoyados y en este caso podemos decir escuchados por parte de los representantes municipales y por parte del Ayuntamiento de Marbella. Y sin más, pues le voy a ceder la palabra a José Eduardo Díaz. Muchas gracias, Javier. Bueno, primero daros las gracias porque no hemos demorado en el inicio de esta rueda de prensa. Tenemos una prestación que genera todo lo que tiene que ver con Puerto Banús, que yo creo que eso es muy importante para todos nosotros, porque posiblemente de los puntos más comerciales e industriales de nuestra ciudad genera muchos puestos de trabajo, sobre todo ahora de cara a la próxima temporada de verano, y requiere pues un tratamiento especial. Con tal motivo, coincidiendo con la inauguración de la nueva sede fecha, se han mantenido varias reuniones informales y se sigue trabajando de manera discreta en temas importantes. Hoy nos trae la limpieza, pero también en temas relacionados con la seguridad y con todo lo que tiene que ver la promoción y la venta de Puerto Banús. Pero hoy en concreto queríamos escenificarlo, queríamos hablar delante de vosotros, de los medios de comunicación, y contaros pues las primeras actuaciones que se van a llegar a cabo. Y por parte mía, por centrarnos en lo que competa mi delegación, que es industria, comercio y vía pública, pues anunciar que son varias las líneas de trabajo que vamos a llevar de manera consensuada con ellos. La primera va a ser poner en marcha una campaña de inspección negocio a negocio, donde nuestros inspectores van a requerir a cada uno de los comercios del puerto pues un especial celo en la limpieza, un especial celo en el ornato de su fachada y de su terraza y sobre todo vamos a hacer un seguimiento estricto del cumplimiento de la ordenanza. Sabemos que es la zona de ocio más importante de la Costa del Sol y de la más importante de España, pero es importante que sean ellos los que mantengan en perfectas condiciones su establecimiento por el bien de todos. Por eso es importante esta comisión, porque cumplir esas ordenanzas, mantener bonito Puerto Banú no puede conseguirse si no es con la colaboración de todos ellos. Y tienen que saber que la Administración va a estar muy vigilante del cumplimiento estricto de la norma y que si no, pues tendrán las sanciones oportunas. Vamos a ser inflexibles y además vamos a, en colaboración con la Delegación de Limpieza, vamos a intentar que este año pues sea ejemplo, Puerto Banú, de limpieza, de belleza y de ornato. Para eso vamos a poner en cuatro inspectores de la delegación mía a funcionar por todo comercio, industria y biopública, por todo el Puerto Banús, que además van a hacer un seguimiento especial. La unidad que tenemos preparada, que el cara al verano de limpieza de fachada, de cartelería y de escaparate va a estar volcada también en Puerto Banús. También informaros que estamos negociando con las empresas que tienen movilidad urbana para intentar aminorar el número de elementos publicitarios que tenemos en el puerto, que están especialmente saturados. Y, en definitiva, todo lo que competa a nuestra delegación, vamos a hacer un despliegue importante en el mes de mayo, de cara a que el mes de junio, julio y agosto estén en el mejor estado posible. Sí quiero deciros que agradezco sobre todo a la Delegación de Limpieza la colaboración que tiene con nosotros, porque al final la Delegación de Comercio y mi delegación no es nada, si no tenemos servicios operativos por parte de Javier, a la hora de arreglar y reparar todos los accesos al puerto, de mejorar todo el acelerado de Puerto Banús, y, sobre todo, lo más importante, la limpieza. Para ello, y ahora quiero darle la palabra a Eloy, pues os contará las próximas iniciativas que vamos a llevar, y para ello va a contar con el apoyo de todo el cuerpo de inspectores que se va a emplear a fondo en el distrito de Nueva Andalucía, en Puerto Banús. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la presencia de, no solo de vosotros, del medio de comunicación, sino también de Giuseppe Russo y de Dan Ortuño, como representantes de las asociaciones de comerciantes de Puerto Banús, puesto que, tal y como ha dicho muy bien mi compañero Javier y José Eduardo, Puerto Banús es importantísimo para todos. Sabemos que la joya de la corona es el motor a nivel turístico y promocional de nuestra ciudad, y por ello, desde que este equipo de gobierno llegó a la alcaldía del ayuntamiento, pues se está haciendo año tras año una campaña de mejora en todos los niveles, recordando todas las obras de infraestructura que se ha hecho desde obras, toda la campaña de promoción y concienciación por parte de comercio, y en este caso, pues también desde limpieza, por recordar que ya llevamos dos años con un plan especial de limpieza, de refuerzo para Puerto Banús. En este caso, pues esta mesa es una mesa de colaboración y de trabajo muy necesaria. En materia de limpieza, yo siempre lo digo en todas mis intervenciones, no es suficiente y no es bastante con los medios de los que disponga el ayuntamiento y ponga sobre la calle, sino es imprescindible, necesario, y si me lo dices, es fundamental la colaboración de los ciudadanos. En un lugar como Puerto Banús, en este caso los ciudadanos centralizados, en los empresarios y en sus profesionales, puesto que de nada sirve que destinemos todos los medios humanos y materiales de los que dispone la delegación de limpieza, el ayuntamiento, si no tenemos esa colaboración. Para ello, pues estas mesas nos van a ir marcando cuáles son sus prioridades, las prioridades que nosotros podemos satisfacer, cuáles son las prioridades también por parte de la Administración, que también las tiene, en materia de limpieza, en materia de recogida, en materia de gestión de residuos, que son muchos, y esas son las tres directrices principales que vamos a tratar y que vamos a intentar mejorar para ese plan que se presentará aproximadamente, como todos los años hacemos, con posterioridad a la Feria de San Bernabé y que comenzará a mediados o finales de junio y se prolongará, en teoría, en un principio, hasta finales de septiembre. Todo ello, pues lógicamente, limpieza es algo vivo, en los que tampoco te puedes marcar una planificación un día exacto, puesto que, lógicamente, sí, si tenemos lo que todos esperamos y deseamos, que es una masiva afluencia de personas a nuestra ciudad, pues lógicamente, sí, el plan hay que alargarlo, pues se alargará todo lo necesario, pues será un buen indicador. Con lo tal, es muy importante esa colaboración entre delegaciones, entre particulares y, sobre todo, pues lógicamente, que hablen ellos, los representantes, pero de este caso, de la delegación que yo llevo, ya no solo limpieza, sino jardines, pues también se seguirá haciendo ese esfuerzo, de ornato, de acondicionamiento de zonas verdes, de rotonda, de mejora de todo lo que es el entorno de Puerto Banos, y yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo y que, lógicamente, es pertinente, pues se mejorará, y todo ello, pues lógicamente, en consenso y en un trabajo continuo muy a ordo desde todas las delegaciones de las que estamos hoy aquí y de las que tendrán que seguir viniendo y conformar esa mesa. Bueno, ahora, finalmente, para cerrar el acto, la rueda de prensa, lógicamente, vamos a dar la palabra a Giuseppe Russo como presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Puerto Banos y a Dano Ortuño, en cargo de vicepresidente. A la orden. A la orden, porque yo creo que son los verdaderos protagonistas, ¿no? Es decir, ellos realmente, a través de sus peticiones, a través de sus sugerencias, realmente nos van a hacer el trabajo mucho más fácil y, sobre todo, vamos a caminar juntos y queremos iniciar una nueva etapa en lo que respecta al tratamiento que recibe Puerto Banos por parte del Ayuntamiento de Marbella y aumentar y potenciar la colaboración. Sin más, ya le cedo la palabra. El orden lo decidís vosotros. Está prácticamente todo dicho. La creación de esta mesa no es más que la materialización de unas relaciones entre la asociación y el ayuntamiento, que siempre han sido fluidas. Lo que ocurre con esta mesa, que va a ser periódica, nos obligamos de cara ya a nuestros en torno a 300 asociados, nos obligamos a ser interlocutores entre el tejido comercial e industrial de Puerto Banos y los responsables del ayuntamiento. Yo creo que en temas como la seguridad, como la limpieza, como el ornato, que comentabais hace un segundo, siempre ha exigido una fluida comunicación, pero ahora, de cara ya a la época estival, casi que nos obligamos a que con esta herramienta nuestros asociados se vean representados sus quejas, sus aportaciones, sus ideas, sugerencias, se vean reflejadas de forma prácticamente inmediata en el ayuntamiento. Por nuestra parte, poco más que añadir, por mi parte, por lo menos, ahora el presidente terminara su intervención, pero nos alegramos mucho de que exista una herramienta porque creemos que es fundamental que haya comunicación fluida y, por nuestra parte, está garantizada. Bueno, buenas tardes, gracias. Evidentemente, todo está dicho. Nosotros valoramos esta mesa de trabajo positiva en todos los aspectos. Informaremos puntualmente a todos nuestros socios por las actuaciones de parte de José Eduardo sobre los inspectores por el tema de la limpieza, que, evidentemente, es algo muy importante, de los decorados. Y poca otra cosa más que todo está dicho. Espero que en futuro podamos dar buena noticia sobre otras actuaciones que trataremos más adelante. Muchas gracias.